Gracias País, zona azul y todo Santa Fe Hacia amor Si tú no estás me pierdo en el tiempo Si no tengo tu cuerpo siento que no tengo vida Si tú no estás me matan los recuerdos De todos los momentos llenos de felicidad ¿De qué me sirve vivir si no te tengo? ¿De qué me sirve si no te puedo amar? ¿De qué me sirve vivir así en soledad? Basta de llorar, basta de sufrir Basta de llorar De amor nadie muere, bien sabe que es así Puede ser feliz El aplauso bien fuerte Para despedir en esta gran noche Donde va a quedar el memoria de todos los presentes